En los últimos días fue noticia a Mateo Klimowitz, el jugador argentino que debutó con la selección Sub-21 de Alemania. Recordemos que está jugando en el Stuttgart, equipo que comparte justamente por ejemplo con Nico González, jugador de la selección argentina. Si bien aún puede jugar con Argentina, no significa que esto quedará para siempre con la selección alemana. Todo indica que va a seguir, si mantiene este rendimiento, si puede asentarse en la selección, seguirá con Alemania. Ya nos demostró sus prioridades, que prefiere jugar en Alemania donde quizás pueda tener más lugar que en Argentina, donde realmente ni siquiera era considerado por una futura convocatoria. De todas maneras no se sabe mucho de su historia, de dónde salió, cómo llegó el Stuttgart, cómo llegó o va a ser tenido en cuenta con Alemania. Así es lo que vamos a hacer en este primer video de Jugando a Nada en nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar justamente de la historia de Mateo Klimowitz. Esperemos que lo disfruten y si es así no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Jugando a Nada. Comencemos. Mateo Klimowitz nació el 6 de septiembre del 2000 en Córdoba capital. Actualmente es jugador del Stuttgart de Alemania y pese a sus ganas de jugar para la selección argentina, se terminó nacionalizando alemán y ya debutó con la selección sub-21. Vamos a conocer su historia. Mateo es hijo de Diego Klimowitz, histórico goleador del Borussia Dortmund y Wolfsburg. Yo siempre digo que es cuando cada partido de Instituto para mí es todo tan nervioso, yo estoy doblemente nervioso. Yo juego dos partidos porque como padre ve a su hijo y siente lo que es Instituto de todas las inferiores y a su vez por el cargo que tengo. Y por ser hincha de Instituto sentís que es la proyección de ganar, así que son bastante difíciles los partidos. Y para seguir el legado de su padre, comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño. En 2011 se sumó a los inferiores de Instituto de Córdoba, influenciado justamente por su padre, quien había comenzado su carrera allí. El 2 de junio de 2017, cuando solo tenía 16 años, Mateo realizó su debut en primera en una derrota de la gloria ante Juventud Unida de Gualeguaychú por la B Nacional. Durante su estadía en el equipo cordobés, jugó 37 partidos y convirtió 7 goles. Que por fin jugué en una cancha profesional contra todos jugadores profesionales y bueno, en el club que quiero, así que fue como te dije. Con un potencial enorme aún por explotar, Mateo decidió dejar Instituto debido a la falta de oportunidades y firmó para el Stuttgart alemán. Con el club europeo consiguió el ascenso a la Bundesliga y actualmente es habitual titular del primer equipo. Con el que lleva jugados 31 partidos y un gol. Su historia con la selección argentina es muy similar a la que vivió en el Messi, que estuvo a punto de jugar para España ya que nunca recibía la citación para la selección argentina. Recordemos que para Scaloni ni siquiera es considerado Klimowitz, ni siquiera juega en juveniles, no está siendo tenido en cuenta, por lo tanto Mateo terminó optando por otra cosa. Finalmente terminó decidiendo aceptar el llamado de la selección alemana Sub-21 con la que debutó el pasado 15 de marzo de 2021. Argentina aún tiene tiempo de repatriarlo ya que aún no jugó con la selección mayor. La pregunta creo que es si Scaloni y compañía quieren llevar a Klimowitz a la selección. Mientras tanto el jugador seguirá deleitando a los hinchas del Stuttgart y por qué no en un futuro a los hinchas de la selección alemana. Esperamos que les haya gustado este primer video de Jugando a Nada, si es así no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Jugando a Nada y en Youtube suscribirse en el canal de Jugando a Nada. De nuestra parte nos despedimos, nos vamos a estar encontrando en el siguiente video de Jugando a Nada, más allá del juego. Hasta luego.